Te cuento si sos primeriza, vos sabés de qué te hablo, te la pasás mirando al bebé los primeros días porque tenés miedo que se ahogue. Sí, y a los papás nos pasa lo mismo muchas veces cuando nos levantamos a la madrugada. Y es un tema, Mariana, ¿qué es lo que le pasó a la mamá de Martina? Pero estaban ellos, esos ángeles, que supieron qué hacer. Hola. ¿Cómo están? Bueno, ustedes no me pueden ver con el barrijo, pero yo no puedo parar de sonreír. Ay, mi amor. Porque miren quién llegó. Ahí llegó. Mirá. Llegó la beba. Mirá, ella es Martina, su mamá Claudia, está con su abuela también. Está bien, está bien gracias a los bomberos del tacamento 1 de Long Champs. Ahora vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Claudia. Claudia, te pido que te acerques, por favor, hacia acá. Quiero que se presenten cada uno de ustedes, por favor, nombre y apellido. ¿Qué tal? Sebastián Marinelli. Sebastián Marinelli. Buenas tardes, Coria Hernán. Coria. Fernando Bonsi. ¿Cómo estás? Fabián Padilla. Bueno, ¿quién de ustedes la recibió a la bebé cuando llegó? Sebastián. Bueno, Sebastián, vení Claudia, por favor, ponete al lado. Sebastián, te llega Claudia desesperada con una bebé pequeñísima. Tal cual, sí, fue en el transcurso de la tarde cuando justo estábamos en la vereda, los chicos estaban realizando tareas en la parte de arriba de la institución, cuando veo que se acerca una camioneta y veo que algo anormal estaba pasando. Cuando me acerco, ahí veo que estaba Martina, en un estado de broncoaspiración. Me la pasa, no me acuerdo si era ella o la chica que lo trajo, y empezamos con la famosa maniobra de Hemblech. Ahí automáticamente, en cuestiones de segundos, empiezo a los gritos para que bajen los chicos. Cuando bajo a Hernán, se la brindo a Hernán, porque yo era el chofer del camionista, nos desplazamos hacia la unidad de prota de atención, que la tenemos a cinco cuadras. Y eso es lo que logró que Martina esté bien. Claudia, ¿qué momento de desesperación? ¿Cómo fue el momento en el cual logran llegar hasta acá al destacamento, hasta que llegan a Sebastián? Estábamos en casa y empezó a, con arcadas y se ahoga, estaba durmiendo, tranquila, y se empieza a ahogar. Y yo le empiezo a practicar la maniobra de Hemblech, en eso vomita algo, toma aire, pero seguía sin llorar y se empieza a poner colorada. Entonces ahí es donde decidí correr hacia los bomberos. ¿Quién te trajo? Una vecina que estaba comprando en un negocio abajo. Que le pedí por favor que me trajera, y nos trajo hasta acá. En ese momento no hay otra prioridad. Sabía que lo primero que tenía que hacer era venir a los bomberos y pasaba algo así, entonces... ¿Por qué pensaste en ellos? Porque es lo que te enseñan en primeros auxilios. Llegaron los bomberos o en un hospital, algo. A ver, Sebastián, ¿cuándo la ves ahora a Martina, que está ahí dormida, cómoda, en los brazos de su mamá? No, es una felicidad inexplicable. Es algo que no tiene explicación. Verla así es algo que no tiene palabra. De la situación en la que la recibimos, a verla ahora cómo está, es algo que no se puede explicar. Claudia, ¿habías traído algo para ellos, puede ser? ¿Lo vimos? ¿Querés entregarlo ahora? Lo tiene mi suegro. A ver, no, lo tiene ahí, mirá, lo tiene en la... ¿Se lo ves alcanzar? Ese es para nosotros. Ese es para ellos, bueno. ¿Qué es lo que les querías dar a ellos? Le había traído algo para que comieran, para... Ah, linda. Les trajiste como para ese agradecimiento, ¿no? Sí, para agradecerles porque fue una situación horrible y me ayudaron en ese momento. Eso es de ustedes, para ella. Es un pequeño presente que en toda la institución de todo el destacamento que le hicimos a Martina, un pequeño presente que... para que tenga en representación nuestra. Sí, no sé si de recuerdo porque va a ser un recuerdo medio feo con un final feliz, ¿no? Claro, no sé si de recuerdo que volvió a nacer, tiene dos cumpleaños. Exactamente. Así que, bueno, una excusa más para más regalos en otra fecha, podríamos decir. Me imagino que sí, guardar la fecha, la que nació y esa. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿podemos ver qué es? Sí. ¿Te molesta que va a ver? Encima la estoy haciendo abrir con la bebé en el brazo, la verdad que es poca consideración la mía. No, pero mientras ella abre... Ay, 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 yo me peleo si estoy ahí, ¿eh? Se la saco, ¿eh? Se la saco. Tiene experiencia, ¿viste cómo la agarró? Ay, mi amor. Ahí está, mira, qué lindo. Tan chiquita, tan chiquita. Mirá, eso es lo que le extraño. Ah, le va a encantar. Muchas gracias. Está emocionada. Eso va a la cuna. Sí, a la cuna. Muy chiquita. Bueno, Claudia, tengo que preguntarte, ahora ya está bien, por suerte tuviste el instinto correcto de venir, de que la salvaron. ¿Cómo fue después cuando ya estaba internada en la unidad de pronta atención? De ahí nos la dieron y la llevamos a la clínica donde la atendemos y ahí estuvo un día haciéndole estudios de prevención. Claro. Pero está todo bien. ¿Quieres decirle algo públicamente a ellos? Sí. Muchas gracias. Que me salvaron la vida de mi hija. Muchas gracias. No solamente la salvamos nosotras, vos también fuiste partícipe porque estás diciendo que hiciste la maniobra de género. Eso fue fundamental. La primera atención se la diste a vos. Después seguimos nosotros y los médicos de la unidad de pronta atención. Así que vos tenés mucho que ver que hoy estemos contando esto de forma alegre. Gracias. Los tíos tienen a la bebé, mi amor. La verdad que sí, tal cual. Sandra Borges en el piso dice, ya está, son todos tíos. Sí. Hay que ir a visitarlos. Al año y hay otro regalo. Y veremos dentro de unos años si Martina quiere ingresar al cuartel de bomberos uno de Long Shams, ¿no? ¿También? ¿Quién te dice? Y por ahí. Imagínate si Martina termina siendo bombero también. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, les gustó, les gustó, claro. Ya la están anotando con los cadetes. Tenía buenísimo. Hermosa historia. La verdad que más linda imagen que está, no puedo ofrecerles porque creo que no hay directamente. La verdad es que es una mamá que hizo todo lo posible para salvar a su hija, la trajo al lugar correcto, ellos la salvaron. Y ahora Martina, en vez de tener 35, tiene 36 días. Exactamente. 38. Acá lo importante, Mariana, es tener la reacción, el reflejo. Las madres nos bloqueamos. Yo realmente hice 20.000 veces el curso, creo que nunca podría saber qué hacer en una situación así. No hay que perder la calma, lo primero que hay que hacer es no perder la calma y pensar, tratar de pensar fríamente, que no se puede en este caso, pero si hay alguien al lado tiene que ayudar y hacerlo rápido y con calma. La maniobra de Heimlich, que decía recién que hizo, es una maniobra especial para bebés y todas las mamis y los papis lo tienen que saber esto, tienen que aprenderlo, porque esos segundos son vitales para salvar la vida de la criatura. Sí, en los trabajos los suelen, nosotros los tomamos acá en el canal y me acuerdo que, claro, cuando sos madre estás con ocho ojos, lo que pasa es que el pánico es siempre, ¿podré hacerla en ese momento? Bueno, acá supieron todos hacer lo correcto. Sí, es especial porque tenés que tomar al bebé con la mano, boca abajo, darle unas palmaditas en la espalda y después lo das vuelta. La verdad que es maravilloso lo que hacen los bomberos, a mí me toca muy de cerca porque la mía más chiquita es bombera voluntaria en la planeta y me cuenta estas historias siempre. Qué lindo, buenísimo. Bueno, Marian, gracias, un beso, un abrazo a todos los tíos, un beso a esa mamá y mi moción, un ratito la veo a vos que la tenés.